La Iglesia de la Iglesia Ya estoy cansada, levanto el cuello, la luz bajada y nunca queda. Por tu cuerpo sacó, cédate esa basura, y siga en tu camino, que yo no recalé. Por tu cuerpo sacó, cédate esa basura, y siga en tu camino, que yo no recalé. Por tu cuerpo sacó, cédate esa basura, y siga en tu camino, que yo no recalé. Por tu cuerpo sacó, cédate esa basura, y siga en tu camino, que yo no recalé. Por tu cuerpo sacó, y siga en tu camino, que yo no recalé. Y siga en tu camino, que yo no recalé. Por tu cuerpo sacó, y siga en tu camino, que yo no recalé. Por tu cuerpo sacó, y siga en tu camino, que yo no recalé. Por tu cuerpo sacó, y siga en tu camino, que yo no recalé. Por tu cuerpo sacó, y siga en tu camino, que yo no recalé. Por tu cuerpo sacó, y siga en tu camino, que yo no recalé. Por tu cuerpo sacó, y siga en tu camino, que yo no recalé. Por tu cuerpo sacó, y siga en tu camino, que yo no recalé. Dijo que te lo estás aquí, por eso te llamo a ti Te llamo así, te llamo así, te llamo así Oye, al rato de aquí, digo no estás aquí Te llamo a ti, te llamo a ti, te llamo a ti Oye, a mi me gusta, te llamo a ti Si, te llamo a ti, te llamo a ti Oye, a mi me gusta, te llamo a ti Oye, a mi me gusta, te llamo a ti Oye, a mi me gusta, te llamo a ti Oye, a mi me gusta, te llamo a ti Oye, a mi me gusta, te llamo a ti El domingo te vendo a ti Venga, quede acá Venga, quede acá Venga, quede acá ¿Venga, quede acá? Venga, quede acá Venga, quede acá ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Que tal a verte, papá! ¡Yo no estoy pa' ti! Así que perdóname, discúlpame, pero arrancale a ti. ¡Vente! ¡No quiero el acto! ¡A la salsa! Muchas gracias, muchas gracias. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias!